Hoy, al fin, después de un año weón, un año de espera he podido finalmente jugar X Defiant Y te lo contaré todo, así que vea el video completo si lo ves en shorts En este video hablaremos de todo el juego, toda la beta, así que espero que estén listos En la línea de tiempo puedes ver el capítulo que más te interese También quiero dejar en claro que todo el gameplay o video que verán no son tomados por mi Ya que firme un contrato de confidencialidad Comencemos Al entrar por primera vez me encontré con un menú bastante verde o gris más bien El punto es que estaba bastante apagado y no es raro, después de todo sigue siendo una beta cerrada Así que el tema visual no es lo más bonito que encontraras aquí Después te encuentras con la pestaña facciones donde podrás encontrar 5 facciones con 10 personajes con habilidades diferentes Estas facciones provienen de diferentes franquicias del tío Ubi Tales como T-Division, Ghost Recon, Splinter Cell, Far Cry 6 y Wedge Dogs Así es, son bastantes franquicias así que ya comprendo por qué quitaron el Tom Clancy de su nombre Cada facción tendrá habilidades sacadas de cada uno de sus videojuegos Como escudo de energía, habilidades de hackeo, el poder de la herbolaria, volverse invisibles y la habilidad de detectar como todo un Blood Juan En el apartado de las armas tenemos subfusiles, escopetas, rifles de asalto, materiales ligeras, rifles de medio alcance, francotiradores y pistolas Cada una de estas por ahora tiene entre 3 y 4 armas diferentes a las cuales se les puede personalizar con bocas de cañón, cañones, agarres frontales, lasers, minas, agarres traseros y culatas También 5 o 6 tipos de granadas diferentes con los cuales puedes armar hasta 10 loadouts que puedes actualizar durante las partidas Vaya, eso fue demasiada información Tomamos un segundo para admirar a este gatito Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados de corazón Ponga más hue... Despierta, dormilón Tranquilo, novato, no habla en serio Además, ahora mismo lo mejor Es ser de los fuertes y callados Ok, soldado, hablemos de la... Recon que pueden crear muros de energía que ayudan a avanzar a compañeros y mantener ubicaciones importantes A su vez también te dan una ulti que te vuelve una maquina de matar con una cúpula blindada y escopeta con rayos demonios ¿A quién se le ocurrió esto? Ah, pero no te dejes llevar por tu blindaje Ya que un hacker de Watch Dogs podría hackear tus habilidades y usarlas en tu contra La verdad, ni probé la ulti de esta clase ya que no soy muy de este tipo de gameplay Y finalmente llegamos a los médicos A el apoyo que te dan los de Far Cry 6 La herbolaria Que te aumenta la salud o te da un escudo por un tiempo Que aumenta la salud Ja, adiós gripe Pero nada mejor para la gripe que un poco de fuego Así es, hablamos de los cleaners de The Division Que utilizan drones para incineritar toda su paz Y granadas incendiarias Y como ulti tienen lo último en tecnología alemana Son lanzallamas Justo ahora solo te he comentado todo acerca de los personajes Pero que hay de las armas Digo, si este juego te deja algo muy claro Es que tendrás completa libertad para jugar a tu manera Y si esa libertad no te parece suficiente En los mapas existen unas 6 o 7 maneras de llegar al mismo spot de diferentes lugares Esto te deja más en claro que siempre tienes que estar atento Porque aunque parezca que tienes cubierto un flanco Te pueden llegar por detrás Por una puerta que en tu pinche vida jamás habías visto O tu emprendes un rush a un spot donde los enemigos ya están bien atrincherados Y finalmente haces un buen uso de esa tostadora telepática El juego tiene diferentes mapas basados en sus universos Uno de ellos es un zoológico Otro es un avión de la CIA derribado en un río Una ciudad arruinada Son algunos de los cuales pude probar La verdad cada uno tiene cuidado en su detalle Su construcción Dándonos toda esa libertad que he ido comentando Pero en fin Ahora si La conclusión del juego X de Fallant es un multijugador hecho a la antigua Una arena shooter que es bastante entretenido Y te da mucha libertad a la hora de jugar Desde la personalización absoluta de tus equipamientos Hasta poder elegir la facción y personajes que más sean de tu agrado Y se adapten a tu manera de jugar No siento que sea un título muy competitivo Pero si que es divertido Solo me queda esperar a que algún amigo también lo descargue Para la próxima sesión de Insiders Y así ver que tal se siente una experiencia Con hasta 5 amigos aparte de ti Amigos muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal Estamos cerca de los 100 subs Si te ha gustado el contenido Ayúdame con un like y un comentario Así me ayudas con el algoritmo Recuerda suscribirte para ver más contenido Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Ciao Ok soldado Hablemos de la Jugabilidad Aquí tienes un resultado de la web Google chinga tu madre